La Universidad Autónoma de Coahuila ya tiene en mente la preparación de sus atletas rumbo a la Universidad 2017, donde buscarán mejorar lo hecho en el 2016. Para este año, la sede será Nuevo León, y por la cercanía, la Universidad Autónoma de Coahuila podría albergar algunos eventos regionales. David Hernández, coordinador deportivo, nos habla al respecto. Estamos buscando también la universidad de ser local, albergar los regionales, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Se va a hacer una junta en Nuevo León para ver qué disciplinas podemos albergar. Al parecer podría ser fútbol rápido, tiro con arco y posiblemente a lo mejor algo de handball. Entonces, para que estén atentos, este es un indicador que nosotros las universidades públicas y privadas tenemos para ver cómo está el deporte universitario. Aunado a esto, y con el fin de regresar a tener muy buenos alumnos en el taekwondo, la universidad realizó un cambio de entrenador. Buscamos otra vez tener esa fortaleza que teníamos hace algunos años, que ser de los principales promotores y sobre todo con buenos resultados en este deporte del taekwondo. Ya estamos muy cerca de dar a conocer a nuestro entrenador. Al parecer va a ser, va por buen camino para que sea Antonio González, que es el presidente de la Federación de Taekwondo aquí en el estado. Y bueno, para toda la gente de estudiantes de la Universidad de la Preparatoria y de las Facultades, que estén atentos para dar a conocer también los días y lugar de entrenamiento que va a tener el representativo de Lobos. Para RCEG Deportes, informó Jimmy Morales.